El desabastecimiento y la falta de recursos que acosan a Venezuela ha impulsado el regreso al campo. Una nueva ruralización de las urbes parece tomar fuerza en el país, donde los alimentos de la canasta básica suelen estar fuera del rango salarial promedio. Milagros Armas es una enfermera que reside en la ciudad de Guatire, vecina de la capital Caracas. A una hora de caminata de su hogar, ha establecido un pequeño cultivo con el que puede llevar comida a su mesa. Bueno, no exactamente no como, pero sí tengo la oportunidad de comer un poquito más, de compartirlo un poquito más. Por ejemplo, mi familia, un racimo, uno la comparte, porque como son tantos manitos, uno puede compartir con la familia, mira. De la misma manera, el herrero Argenio Córdoba ha encontrado en su parcela una fuente de supervivencia. Si bien es muy poco lo que logra comercializar, sus cultivos de cítricos, bananas, maíz y calabazas alimentan a una numerosa familia que le espera en casa. Porque ahorita como la situación sabe que está difícil con la cuarentena y eso. Y entonces, bueno, aquí yo tengo tiempo que no sé lo que comprar un plátano. Yo no compro un plátano, yo no compro cambure, yo no compro lechosa. Yo no compro nada de eso porque todo lo tengo aquí. Llevar el campo a la civilización es un proyecto que el gobierno venezolano busca masificar desde hace años. En 2016, cuando la escasez de medicinas y alimentos básicos sacudía en el país, el presidente venezolano Nicolás Maduro creó el Ministerio de Agricultura Urbana, una cartera pensada para promover la economía de subsistencia. El arranque del programa fue titubeante y apenas se vieron resultados en su primera etapa, pero hubo un relanzamiento en 2018 que ha animado a más residentes de las ciudades a sembrar. No obstante, tanto Córdoba como Armas aseguran que las ayudas del gobierno para poner en marcha la ruralización son casi nulas. La enfermera asegura que nunca recibió siquiera una capacitación y el herrero contó que solo recibió unas semillas de maíz con el compromiso de devolver el favor a su tiempo. Un caso aún más contundente es el de Rafael Rojas, quien ni siquiera conoce de la existencia del Ministerio de Agricultura. Me sentí beba a hacerlo porque estaba sin hacer nada y entonces empecé a limpiar y a sembrar y todo salió bien. A pesar de los obstáculos, estos tres visionarios emprendedores le apostaron a un negocio fértil. La tierra es su plataforma y con ella viven un día a la vez.